En esta oportunidad presentamos agendas empresariales o ejecutivas personalizadas en quemado láser. Voy a ir cambiando el nombre, se deja el logo de la empresa y cambia el nombre de la persona a quien se le va a entregar. Entonces es una muy buena opción para regalos empresariales o para la dotación de las personas que trabajan en su empresa. Gracias.